Hola, bienvenido a mi canal. En esta ocasión vamos a resolver esta pregunta del examen de matemática número 1 del año 2018 de educación de diversificada distancia, ¿verdad? O por edad como quiera llamar, en la cual son muy parecidos a los exámenes de bachillerato formadores, entonces puede agarrarlo para estudiar para dicho examen, ¿verdad? Entonces dice, si se traslada a la circunferencia, dada por X a la 2 más Y menos 2 a la 2 igual a la 9, cuando desplaza, desplazando su centro, 3 unidades hacia la izquierda paralelo al eje de X, se obtiene una circunferencia cuya ecuación corresponde a, entonces, ok, lo primero que tenemos que hacer acá, es que nos habla de algo muy importante, ¿qué es lo importante que nos hablen acá? ¿qué nos dicen de una vez que se va a desplazar 3 unidades hacia la izquierda? Entonces, si dibujamos un plano cartesiano como este de acá, sabemos que esto es X y esto es Y, y si me desplazo hacia la izquierda sería así, o sea, negativo en X, porque a este lado están los negativos, recuerden, y al otro lado están los positivos, entonces tengo que desplazarme 3 unidades negativas hacia la izquierda, o sea, aquí a la menos 3, pero realmente no sabemos a qué debemos desplazarnos, entonces para eso tenemos el centro, el centro lo saco a partir de esta ecuación, como la X no tiene nada, entonces yo puedo decir que el centro en X es 0, y como debemos cambiar los signos, entonces si aquí está negativo pasa a positivo, entonces sería 0,2, ahora lo que hacemos es aplicarle esto que sería menos 3, y esto da como resultado menos 3,2, ahora bien, después de todo eso, lo que hacemos es cambiarle los signos, y volver otra vez a lo que estábamos en la ecuación, porque nos piden cuya ecuación corresponde a A, entonces ponemos X, que está negativo pasa a positivo, y esto lo elevamos a la 2, más este Y, que está positivo pasa a negativo, le elevamos a la 2, y todo esto es igual al mismo radio elevado a la 2 que en este caso sería 9, buscamos la respuesta que sea igual a esta, y esa sería la respuesta correcta, que nos dice que la respuesta correcta es la opción A, vamos a resolver acá, cuál es el perímetro del polígono A, B, C, D, entonces tenemos un polígono, y nos piden A, B, C, D, pero dice responder las preguntas 9 y 10, por aquello, entonces ya sabemos que tenemos que responder 9 y 10 con ese gráfico, entonces nos piden el perímetro, para calcular el perímetro nos dicen que la suma en todos los lados, pero hay unos lados que están como acostados, como este de acá, estos lados que se encuentran de esa forma debemos hacer un triángulo de este rectángulo, entonces tenemos el triángulo rectángulo acá, entonces aquí está el triángulo rectángulo, entonces aquí dice el rectángulo, siempre va a ser así, eso siempre de esas dos líneas va a formar un ángulo de 90 grados, entonces lo que tenemos que calcular es este lado para luego ya sumar lo que tenemos, entonces tenemos acá 1, contando los cuadritos, 2 y 3, entonces este lado abajo mide 3, y contamos los cuadritos hacia arriba, sería 1, 2, 3 y 4, entonces hacia arriba mide 4, entonces ya tenemos ahí y para sacar la X, siempre lo hacemos con una suma en este caso, para sacar ese lado, entonces sería raíz de 3 a la 2, más 4 a la 2, ok, y metemos todo en un radical, entonces metemos en una calculadora y nos queda raíz de 3 a la 2, más 4 a la 2, y esto va a ser igual a 5, entonces el resultado de X va a ser cuánto, 5, entonces ya sé que 5 vale X, o sea, este segmento de aquí, cuánto vale 5, y empezamos a sumar los lados, entonces hasta aquí abajo, serían 5, porque ahí no estamos contando ese cuadrito, entonces de ahí van 5, abajo van 3, aquí va 1, y ahí va 5, entonces tenemos que el perímetro es igual, entonces el perímetro va a ser igual a 1, más 3, más 5, y más 5 otra vez, 1 más 3 son 4, lo pueden meter en la calculadora, y 5 más 5 son 10, entonces el perímetro dado como resultado 14, puede hacerlo así, lo pueden meter en la calculadora, entonces el resultado final acá es 14, ahora vamos con la pregunta siguiente, que la pregunta siguiente es la número 10, aquí resolvimos una 9 por aquello, y acá vamos a resolver la pregunta 10, la pregunta 10 dice, ¿cuál es el área del polígono ABCD? entonces tenemos el polígono ABCD, entonces voy a borrar todo lo que le había escrito ahí, para poderlo hacer de una forma más fácil o más clara, entonces tenemos esto acá, y nos piden el área, el área lo que hay que hacer es que esto es una figura extraña, que no me refiero a extraña, es una figura no conocida, entonces hay que dividirla en figuras conocidas, en este caso son 2, entonces este sería el área 1, y este sería el área 2, entonces la número 10 se resuelve, el área del triángulo, ¿cuál es el área del triángulo? el área del triángulo siempre, siempre va a ser igual base por altura, en este caso sería 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, sería 3 por 4 entre 2, entonces el área del triángulo va a ser 3 por 4, 2 entre 2 al 12, y ahora el área total sería 2 dividido entre 2 es 3, entonces el área total sería 2 dividido entre 2 acá, ¿verdad? porque yo dividido entre 2 es 3, ahora sí, el área total sería sumar estas dos áreas, sería 6 más 3, y eso me va como resultado 1, y esa sería el área total, y esa sería la respuesta a la pregunta número 10, muchas gracias por ver el video, suscríbete a mi canal.